¡Qué barbaridad! ¿Quién me mandaría a mí venir aquí a hacer Halloween en Andalucía? Esto no es normal, hombre. 37 grados en pleno noviembre y no hay aquí un puesto de cruzcampo ni nada como en la playa, joe, qué malaje. De verdad, con lo gusto que estaba yo en Estados Unidos. Venga, pues voy a ver lo que puedo hacer aquí en Andalucía. ¿Vamos allá? Vamos a ver, familia, aquí en Andalucía a nosotros Halloween no nos da miedo. A nosotros nos va a dar miedo un cacho calabaza con una vela. Por favor, qué ridículo es esta. Aquí en Andalucía lo que da miedo de verdad es la factura de la luz, chulo. Que te ha llevado tú todo un mes de verano con el aire puesto y llega ahora 150 euros de luz. Es ociacona que se te pone aquí los cojoncitos cuando tú veas llegar a la carta. Allí en América, no, los niños pegando trucos atrás y le tienes que dar tú un caramelo. Aquí no tenemos acostumbre. Aquí llega el niño a las 4 de la tarde pegando portazo que está tu echado un rato para venderte mantecao. Para la excursión del fin de curso. Venga, hombre, por Dios. Profesores y profesoras de Andalucía, controlad esos niños con lo mantecao, hombre, que estamos de mantecao hasta aquí, hombre, por Dios. ¡Feliz Halloween, familia!